Hola, cuando estás metido dentro de la dinámica de hacer vídeos, surgen vídeos que no tienes planeado hacer. Este es el caso. No pensaba hacer este vídeo porque no tengo las imágenes suficientes para ilustrar el altercado que voy a contar. Y porque el altercado en sí es anecdótico, no tiene mucha relevancia. Pero estaba haciendo ahora mismo otro vídeo sobre Dios y al final no sé por qué me ha venido este altercado con un cura a la cabeza y dije que iba a hacer un vídeo aparte sobre ello, pues ahora tengo que hacerlo. Mientras me duren las imágenes que tengo, voy a comenzar relatando este incidente con las imágenes. Cuando se me acaben, pues sigo. Hasta ahora. Aquí entro en la Plaza Mayor de Salamanca, la ciudad de mi infancia, la ciudad que me vio crecer. Es una noche de verano del 2011 y aun siendo ya cerca de la medianoche, la plaza está a tope. Las jornadas del encuentro del Papa con la juventud están a punto de comenzar en Madrid un par de días más tarde. Grupos de peregrinos llegados de todas partes se pasean por toda la geografía española antes de congregarse en Madrid. Camino hacia el centro de la plaza y allí un grupo de unos 80 peregrinos festejan en un corro. ¿Y de dónde son estos peregrinos? ¡Australianos! ¡Paisanos míos! Venidos desde la otra parte del mundo y puede que alguno fuese un vecino mío. Me emociono y les animo. ¡Cámonosís! 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 Pero de pronto, para la música. Se sube el volumen del altavoz y comienza esto. Todos los pobres con problemas de dinero ya sabemos, pero estamos aquí. Es un hecho. Y si estáis preguntando hoy qué sentido tiene vuestra vida, pues aquí, pues Dios quiere daros estas respuestas que nosotros también estamos aquí de peregrinación. Nosotros también tenemos nuestras deudas, nuestras preguntas. Y estamos en esta peregrinación para encontrar las respuestas. Y pues, os invito a todos de no tener miedo, porque estamos viviendo en el miedo. Y hasta ahí llegué. Lo siento. Lo cierto es que no recuerdo ahora bien si dejé de filmar en ese momento porque no estaba dispuesto a filmarme un sermón a la medianoche o me quedaba poca batería y quería reservarla por si había algo más que filmar. El caso es que como 15 minutos más tarde, que es cuando tuve el altercado con el cura, recuerdo que sí, que quise filmar y sí, ya tenía, me había quedado sin batería. Pero os cuento en qué consistió. El sermón, pues siguió, se empezó a poner un poco más sermón. En plan, todos somos pecadores, acudir a Dios para ser perdonados, Dios tiene las puertas abiertas. Y cuanto más avanzaba el sermón, a mí se me empezaron a cruzar los cables. La excitación de estar allí con mis compatriotas empezó a enturbiarse y empecé a pensar, aquí hay algo que no está bien, esto no está bien. Y así comencé a expresarlo. El hombre con el altavoz estaba a un lado del círculo y recuerdo que me fui al otro lado del círculo y empecé a gritar yo también, como el del altavoz, o hablar en voz alta a mis compatriotas australianos. Entonces empecé a decirles, yo también soy australiano, compañeros, encantado de veros, aquí respetamos vuestra celebración, aquí respetamos vuestros cantos religiosos, pero lo que estáis haciendo ahora tenéis que ser conscientes de que es un abuso cultural. Así exactamente es como lo definí. Y todo esto en inglés, un abuso cultural, porque les mencioné que España es un país laico en el cual hay libertad de culto y de religión, así lo establece el artículo 16 de la Constitución, pero en el mismo artículo establece que ninguna confesión tiene carácter estatal. Entonces empecé a decirles que había mucha gente, habría mucha gente, porque las terrazas alrededor de la plaza estaban llenas de gente y allí habría mucha gente de otra religión o con sus hijos o con su familia simplemente y no tenían por qué escuchar un rollo en alto por un altavoz de algo que no les interesaba. Incluso católicos, a lo mejor, que comulgaran con la misma fe, pero para escuchar eso ya iban los domingos a la iglesia. Que eso era un abuso. Empecé a decirles eso y empecé... Al principio no me hicieron mucho caso, porque claro, si eres parte de un grupo y con quien te identificas está con un altavoz, pero luego hay otro que empieza a dar voces, el loco es el otro. Entonces además cuando le dije que yo soy australiano o que no sé qué, con mi acento, pues se debieron de pensar que estaba un poco ahí, ¿no? Pero luego empecé a mencionarle lugares icónicos, australianos, ¿no? Y a ponerles ejemplos, es decir, ¿cómo reaccionaríais vosotros si un musulmán se pusiese en mitad... Bueno, voy a trasladar a un lugar icónico español, por ejemplo, en mitad de la Puerta del Sol, un musulmán con un altavoz a cantar los 29 nombres de Alá. O a hacer las 5 oraciones que el musulmán hace al día. Si se pone en un altavoz, ¿qué pasaría? Pues que a la primera oración que haga en alto viene un policía y se lo lleva. O si no, la segunda oración ni la termina porque la asociación de comerciantes de la zona centro ya le está poniendo una denuncia. Les decía que yo entendía que... Y que en España, pues, seguramente que la gente alrededor respetaría su libertad de credo. Y dentro de esa libertad, pues, el que la religión católica, como otras muchas, establezca como derecho u obligación, que no lo sé exactamente, el proclamar la palabra de Dios, el propagar la palabra de Dios, pero que si querían hacer eso, que eran bienvenidos a acercarse cara a cara a la gente, en las mesas, en las terrazas, y hablar con ellos si les admitían. Pero que estaban cruzando una línea, desde el momento que estaban allí, en el medio del centro, la Plaza Mayor de Salamanca, con un altavoz, hablando de Dios, y de Dios, y de Dios, y de Dios. Y me empezaron a hacer caso y el ambiente se empezó a enfriar y algunos australianos empezaron a decir, pues, a lo mejor es verdad que no deberíamos de estar aquí. Y la fiesta se enfrió, y ahí es cuando me vino un cura, porque obviamente los australianos, la mayoría, no hablaban español, pero había dos o tres novicios, como el que estaba con el altavoz, que eran, pues, o españoles o sudamericanos, que hacían intérpretes. Y luego había como dos o tres curas españoles que comandaban el grupo. Y ahí me vino uno, cuando vio que estaba yo por el otro lado comiéndoles la oreja, y me dijo, que empezó a decirme que me callase, que me callase la boca. Y yo no le hacía caso, decía, bueno, si tú estás con el altavoz y yo estoy con mi voz, libertad de expresión para ti, libertad de expresión para mí. Y ya me dijo en un momento, pero tú eres cristiano. Y dije, pues, pues sí. Pero tú eres católico. Bueno, pues, pues creo que sí. Pues entonces te callas la boca. Yo ahora mismo te ordeno que te callas la boca. Y a mí me tienes que hacer caso porque soy tu superior. Y yo me quedé. Me quedé, me quedé. Creo que le dije, pero señor cura, pero ¿qué tiempos vive usted? Pero ¿quién se cree usted que es? Pero ¿dónde se cree que estamos? Porque a mí... Pero que me quedé así porque... Desde hace 30 o 40 años, que era un adolescente, nadie me había hablado y tratado así. Y ahí estuvimos argumentando y ya... Al final se fueron todos. Se fueron todos porque yo no sé el tiempo que llevaban allí. Llevarían ya, no sé. Y como ya pasaba de la medianoche, a lo mejor dijeron, pues... Tampoco es tiempo. Todavía ni había llegado el Papa. El Papa no se sigaba al día siguiente, a los dos días. No quería ni meterse en un... Crearse un problema antes de que la verdadera celebración de la llegada del Papa. Pero contribuía a echarles a todos. O sea... ¿Tú qué piensas? ¿Que soy un aguafiestas? ¿Hice bien? ¿Hice mal? En otra circunstancia a lo mejor hubiese pasado. A lo mejor estaba cansado de filmar todo el día. ¿Sabes lo que me dolió también? Esa bandera que habéis visto es mi bandera. A mí esa bandera... Bueno, a mí ninguna bandera significa demasiado. Pero esa bandera, si significa, significa tanto como la española. No en el fútbol. Pero a mí me han dado un juego de medallas por servir a esa bandera. Yo tengo doble nacionalidad. Entonces yo me sentía infractor. Me sentía estafado porque llegaba allí y estaba celebrando con los míos. Y este grupo de estos también ni hablaban español ni se enteraban lo que estaba diciendo el otro por el altavoz. Y a algunos les cambió la cara cuando yo les empecé a decir lo que estáis haciendo por el altavoz. Entonces era como que tenía que defender a Australia también. Defender que la gente alrededor de la plaza no tuviesen una mala impresión de fanatismo o de esa bandera australiana. Porque estaban relacionando el mensaje que les llegaba por el altavoz. No sé, a lo mejor podría haber pasado, ya digo, y no complicarme la vida. Pero al final se fueron. Y sí, luego sí me vienen un par de personas diciendo, oye, ¿qué les has dicho? ¿Qué les has hablado? Y explicándoles, pues decían, hubo un par de personas, tampoco más, que me dijeron, pues sí, a mí me estaba molestando. Porque los cánticos y eso, pues está bien que celebrasen. Pero cuando empezaron a comerte la oreja con el Dios, Dios, venir aquí y tal, no sé qué. Ese fue el altercado que yo tuve con este cura. Que básicamente fue simplemente el momento este que me dijo el cura, pues cállate la boca, soy tu superior, me tienes que hacer caso, te ordeno que te calles ahora mismo. Alguien más joven que yo. Bueno, no es porque sea más joven, pero es que no entendí el argumento. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de todo esto? Y por ahí te dejo el vídeo sobre Dios, que es el importante. Esto no era más que una anécdota que dije que iba a hacer y ya la he hecho. Gracias por la atención. Hasta otra.